Vigo 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 V ¡Ali pa' no ex! ¡Gostilni en terrasi! ¡Zraven griskan kiks! ¡Biz vrčka ali flaše! ¡To se enoje! ¡Pivo vedno paše! ¡Očem še paše! ¡Kar samo se mi nudi! ¡Pivo je moj krut! ¡Saj odpivo tudi! ¡Zra se bo trebu! ¡Ko mi bela pena! ¡Vrke naredí! ¡Mehka so kolena! ¡Aj se svi prti! ¡Pi, pi, pivo! ¡Ravi, mam! ¡Ravi, mam! ¡Ravi, mam! ¡Pi, pi, pivo! ¡I love you! ¡I love you! ¡Yu, hu, hu! ¡Pi, pi, pivo! ¡Ravi, mam! ¡Ravi, mam! ¡Ravi, mam! ¡Pi, pi, pivo! ¡I love you! ¡I love you! ¡Yu, hu, hu! Pi, 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 bo, la dimam, la dimam, la dimam Pi, 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 bo, I love you, I love you, 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 you Pi, 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 bo, la dimam, la dimam, la dimam Pi, 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 bo, I love you, I love you, you, you Pi, 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 bo, la dimam, la dimam, la dimam Pi, 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 bo, I love you, I love you, you, hoo, hoo Pi, 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 bo, Raghi Romani, Raghi Romani, Raghi Romani Pi, 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 bo, I love you, I love you, you, hoo, hoo